Me dices que estás mal, que quieres regresar Parece un poco tarde para que te acuerdes, ya no hay más que hablar Ya todo se acabó y yo ya te olvidé Desde que te marchaste también arrancaste de mi alma el amor, el amor Es demasiado tarde para que volver, olvida lo pasado que yo ya olvidé Ahora he encontrado un nuevo querer, que sabe comprenderme y que me sabe amar Nada nos ha quedado de lo que fue ayer, que a muchos lastimando el pobre corazón De aquel que subo a Marte es demasiado tarde para regresar Euforia y la cumbre norteña Si quieres mi perdón, ya perdonada estás Mas no pidas amor, ya dentro de mi pecho no lo encontrarás Nunca jamás Es demasiado tarde para que volver, olvida lo pasado que yo ya olvidé Ahora he encontrado un nuevo querer, que sabe comprenderme y que me sabe amar Nada nos ha quedado de lo que fue ayer, que a muchos lastimando el pobre corazón Aquel que supo a Marte es demasiado tarde para regresar